Una imagen que vive como tú, una empresa que vive como tú, transmitiendo la vida que vivimos juntos. Una familia que cree en el futuro, que vive para ustedes, que siente contigo. Porque somos dos, tú y nosotros, somos dos, imagen viva. Somos dos, tú y nosotros, somos dos, imagen viva. Tú y nosotros, imagen viva, de un país vivo. Frecuencia Latina. La imagen viva de un país vivo.